Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En este vídeo chicos os voy a mostrar cómo canjear las recompensas del pase de batalla que tiene este juego en las Pokédex. Porque la verdad que es un poquito oculto, por así decirlo, y bueno, tienes que hacer un par de cositas para verlo. Antes que nada te recuerdo que si te gusta Pokémon Escarlata y Púrpura o cualquier juego de Pokémon, suscríbete al canal ya que traeré muchas guías de estos juegos en el futuro. Aunque ya tenéis muchas guías actualmente de Pokémon Escarlata y Púrpura. Bueno chicos, básicamente entramos en la Pokédex. Y aquí entramos directamente en este lugar. Y como podéis ver, abajito, yo aquí la verdad que nunca he entrado prácticamente casi para nada. Pero abajo tenemos una pequeña copa. Y si voy a pulsar like y se abriría. Y como podéis ver aquí vemos ya todo lo que viene siendo el pase de batalla. En este caso, hemos completado ni más ni menos que 220 Pokémon en la entrada. Y nos dan 10 de los Val. Y esto seguirá aumentando, ¿vale? Como podéis ver, tenemos un montón de recompensas ocultas. Y el pase de batalla pues duraría hasta completar, supongo, que los 400 Pokémon de la Pokédex. Así que interesa bastante estar atento aquí y ir recibiendo todas las recompensas que tenemos. De hecho ahí se ve la recompensa siguiente, que es una piedra de noche. Lo que os quería enseñar, las recompensas anteriores, pero no las puedo enseñar. Solamente os puedo enseñar esta última, que bueno, pues algo es algo, ¿no? Así que simplemente chicos, es una pequeña guía que espero que os haya servido. Si es así, pues dejad por ahí un like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Chao.